¿Qué es el ritmo de vals? Una vez aprendidos los acordes de do mayor y sol mayor, aprenderemos a interpretar el ritmo de vals. A continuación veremos el ritmo de vals. Es un ritmo muy conocido y muy común entre nosotros. Este ritmo se caracteriza por ser bajo, acorde, acorde. Me explico. Bajo, acorde, acorde. Bajo, acorde, acorde. O lo podemos también hacer. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Como vimos que este es nuestro acorde de do mayor, irá acompañado en el bajo o en la mano izquierda por la nota do, que se interpreta con el dedo cinco. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Bajo, acorde, acorde. Bajo, acorde, acorde. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuando cambiemos al acorde de sol mayor, nuestro bajo también cambiará a sol. Entonces, haremos bajo, acorde, acorde. Bajo, acorde, acorde. Y así iremos practicando hasta poder hacer cambios así. Bajo, acorde. Cabeza.